Ni siquiera le pregunté a mis amigas quiénes fue que la contrataron a ella ni nada. Aparece un nuevo audio que involucra ahora a una persona de sexo femenino que de acuerdo al diálogo que ustedes van a escuchar a continuación con don Félix Cirpolo se habla de tres chicas que prestan sus servicios y claro allí se viene a la mente la declaración del señor Cirpolo respecto a las orgías que se hacían en la quinta de Johnny Fernández. Se habla de negociar, se habla de Johnny Fernández, se habla de un pago que habían recibido tres chicas que ofrecen sus servicios. Esta persona de sexo femenino a quien Félix Cirpolo identifica como dinita le pide tiempo, le pide no presentarse a declarar ante el ministerio público y es más, dijo que va a hablar con Johnny Fernández para ver en qué se puede ayudar al señor Félix Cirpolo. Un nuevo audio que ahora da algunas luces respecto a la existencia de tres chicas o por lo menos se habla de tres chicas. Es tu trabajo, a ver dinita, a ver dinita, a ver mi amor, usted haga su trabajo con sus amigas, gane su dinero pero de mi parte no esperen que yo negocie nada ni haga nada con ese desgraciado. Aquí brilla por su ausencia la fiscalía, brilla por su ausencia el ministerio público teniendo en cuenta que hay que clarificar, ¿no? Don Félix Cirpolo no puede salir y nosotros le preguntamos, ¿no? ¿Tiene temor a que sea denunciado por difamación, por calumnias, por injuria? Dijo que no. Lo vimos muy afectado en ese video que se ha publicado en las últimas horas, ¿no? Casi que parecía que alguien estaba al frente de él apuntándolo con algo, ¿no? Porque el hombre estaba casi que mirando una película de terror. Pero ahí estaba. La fiscalía no hace nada, habría que indagar si lo que dijo Cirpolo es cierto, no es cierto, es falso, es real. Hay las chicas, no son las chicas, ¿quién es dinita? ¿Quiénes son las otras tres chicas? Es decir, la fiscalía parece que está en otra, ¿no? No le interesa investigar, debería llamarlo a don Félix Cirpolo. Él tiene que declarar o tiene inmediatamente que retractarse entre el ministerio público. O sea, me va a ayudar a ti, digo lo que me paguen, digamos, las peladas, porque no sé ni sé cuánto han negociado. Debería decirme cómo nos podemos colaborar, ¿de verdad? ¿Qué pasa conmigo? Somos tres. Ya, dinita, escúchame una cosa, amor, te lo voy a repetir otra vez. No me importa el dinero ni nada.